¿A qué se debe esta reunión, señor? Esta es una reunión que hace quincenalmente la Comisión de Agua Potable, Alcantarilla y Saneamiento, y hoy nos invitaron a platicar en relación a la medición en la Jumapa. Entonces hicimos una presentación muy interesante, donde estamos abordando en principio la infraestructura que tenemos de producción de agua, que la estamos haciendo a través de 98 pozos, aunque he de decirles que tenemos 108 pozos activos, 10 pozos que quedan en reserva de acuerdo a la operación que requerimos, y 98 con los cuales estamos produciendo 41.6 millones de metros cúbicos. De estos 41.6 millones de metros cúbicos producidos, estamos facturando 20.6 millones. Esto quiere decir que prácticamente están llegando a los hogares la mitad de la producción que tenemos en estos 98 pozos, lo cual significa que tenemos una eficiencia física del 50%, es decir, la mitad del agua que producimos, pues desafortunadamente se queda en la red de distribución. Es por eso, como ustedes pueden ver, ya en estos momentos que cada año hacemos inversiones importantes en la rehabilitación y sustitución de redes de agua potable. Podemos ver ahorita varias de las obras que traemos, tienen que ver justamente porque queremos mejorar la eficiencia física. En ese sentido, comentarles que estos 21 millones de metros cúbicos los utilizan 142.614 usuarios, estos son los usuarios que tenemos aquí en Celaya, de los cuales 127 son de uso industrial, el 0.09%, de uso de instituciones públicas 922 tomas, que es el 0.65%, 10.465 usuarios son de uso comercial, que es el 7.34%, y de uso doméstico tenemos 131.100 usuarios, que son el 91.93%. Entonces, decirles que, y este es un dato muy importante, que tenemos una cobertura de micromedición, es decir, de medición de usuarios del 97.5%, solamente nos queda una brecha del 2.5%. Este es un gran dato, hablar de la edad de los medidores y de los medidores que hemos venido instalando. Para que la medición se ajusta y para que Humapa, digamos, tenga un modelo estable en el tema del control de la medición y por ende el cobro de lo que los usuarios utilizan, necesitamos tener medidores actuales. Técnicamente, de acuerdo a los fabricantes, los medidores no deberían tener más de 7 años. Entonces, bueno, pues antes de este 2018, Humapa tenía medidores de hasta 30 años de antigüedad, y a partir del 2018 viene un programa en Humapa muy intenso de sustitución de medidores, donde podemos ver que en el 2018 se sustituyeron 17.000, en el 2019 29.000, en el 2020 18.000, en el 21 7.500, y el año pasado sustituimos 11.000 para dar un gran total en estos 5 años de sustitución de 82.500 medidores, que como ustedes podrán ver es más del 50% de los medidores de la ciudad. Esto nos lleva a un escenario que pueden ver ahí ustedes, donde tenemos ya 65.7 de los medidores entre 0 y 5 años, es decir, más de la mitad de los medidores están en este rango de los 7 años, pero un dato muy interesante que era esta meta primera que nos dimos en Humapa, de tener medidores de no más de 10 años, y ahí vemos que el 31.6% ya está entre los 6 y 10 años, es decir, prácticamente ahorita el 100% de nuestra medición está dentro de una antigüedad que nos pusimos nosotros, que todavía es congruente, muy bueno, otra vez, el fabricante te los garantiza 7 años, pero 10 años todavía son muy buenos, sin embargo, estaremos trabajando para llegar a estos 7 años. Bueno, y otro dato interesante es determinar cómo es que se consume este volumen, estos 20.6 millones de metodos públicos que le llegan a los usuarios, todos estos son datos de un año, que es el 2022, para tener la referencia clara. De estos 20.6 millones, el uso doméstico utiliza 16.2, que es el 79%, prácticamente el 80%. De uso comercial, 2.5 millones, que significa el 12%, un 1% de usuarios especiales, un 5%, que son 931.817 metros cúbicos de uso industrial, un 1% lo utilizan instituciones educativas públicas, que son 185.859 metros cúbicos, e instituciones oficiales son 2%, 515.000 metros cúbicos. Aquí el dato relevante es ver cómo los usuarios industriales y comerciales significan en número de tomas un porcentaje menor, si ustedes lo recuerdan es menor al 10%, pero en consumo estamos hablando prácticamente de un 17%. ¿Qué quiere decir? Pues que, sin duda, los usuarios industriales y los usuarios de uso comercial, pues tienen un uso más intensivo que los hogares. ¿A qué se refiere con usuarios especiales? Son iglesias, asilos de ancianos, esos son los... Son los especiales. ¿Eso no se les cobra? No, ellos no se les cobra. Bueno, y luego otro dato interesante, u otro enfoque interesante en el esquema de la medición y del consumo, pues es ver por rangos de consumos. Entonces podemos ver que de los usuarios que consumen de 0 a 15 metros cúbicos, consumen un volumen de 16.2 millones de metros cúbicos en el año, que significan un 62%. Fíjense qué interesante. El 62% consume de 0 a 15 metros cúbicos. Luego, de 16 a 20 metros cúbicos, el 5%. Y de 21 a 35 metros cúbicos, que es un dato interesante, 2.9 millones de metros cúbicos, que es el 18% del uso doméstico. Quiere decir que existe ahí un segmento seguramente de casas con áreas verdes o puede entrar aquí el esquema que lo hemos venido trabajando mucho de usuarios que de repente se les van los consumos porque descuiden la infraestructura al interior de sus hogares. Y entonces pues tienen fugas en los sanitarios, tienen fugas en sus redes y se nos salen de este consumo de los 16 a los 20 o de los 0 a los 15, incluso cuando tienen un consumo menor, que son familias chiquitas, que son adultos mayores que consumen poco. Y bueno, ya para redondear, vamos a decir, la parte ahora del servicio de la entrega de recibos y la parte del cobro, pues decirles que además de los puntos de pago propio que tenemos en la HomeMapa, pues tenemos 300 opciones de pago. Aquí, las pueden ver en la imagen, pues tenemos instituciones bancarias, OXXO, Sorianas, Walmart, etc. Y en la parte nuestra, pues una infraestructura importante que tiene que ver con oficinas centrales, con sucursales, con los cajeros automáticos, con la página de internet que es Ventanilla Virtual HomeMapa Celaya Gov.mx, con la aplicación móvil y con el código de pago QR, que son herramientas que estamos promoviendo mucho, razón de poder transitar de pago tradicional a pago digital. Y aquí, esta gráfica es muy interesante porque aquí podemos ver cómo son los ingresos de HomeMapa, en este caso del 22, por el tipo de servicio que damos. Y aquí podemos ver que tuvimos ingresos por 501 millones de pesos el año pasado, de los cuales, por ingresos por tarifas, tuvimos 408 millones, ingresos por el servicio de saneamiento, 17.2 millones, ingresos por incorporación de nuevas casas o de nuevos fraccionamientos, 22.4 millones, de servicios operativos y administrativos, 26 millones de pesos, y de otros ingresos, 26.6 millones de pesos. De manera tal que esto nos da estos 501 millones de pesos. Un dato muy relevante es que de estos 142 mil usuarios, ya 44 mil 310 usuarios están recibiendo recibo digital. Entonces, pues este es un gran dato, porque en principio, como lo hemos dicho, nos baja costos operativos que al final se trasladan en los usuarios. Segundo, es un servicio más eficiente, pues porque te llega ya sea tu correo o a tu teléfono, tu recibo digital. Y tercero, pues estamos siendo sustentables con el medio ambiente, porque imagínense estos 44 mil 310 recibos impresos cada periodo, pues es un mundo de árboles que estamos dejando de utilizar. Entonces, me parece que esa es una estrategia que seguiremos fortaleciendo. Hemos estado trabajando a través de la coordinación de comunicación social, campañas para promover que los usuarios trabajen, o más bien nos soliciten, o nos permitan que les demos el recibo de manera digital, porque vale mucho la pena. Aquí podemos ver que la cantidad de operaciones que se aplicaron en pago durante el año fueron 802 mil, y ahí podemos ver cómo se dividen. Ventanillas de sucursales 331 mil, en cajeros automáticos 205 mil, para pago digital 82 mil, y en puntos externos 183 mil. Y decirles que este es un gran dato, un dato importante, en Jumapa Celaya tenemos una eficiencia comercial del 96%, es verdaderamente un gran dato, muy por encima de la media nacional, muy arriba de la media del Estado, que creo que tenemos organismos muy maduros, la verdad es que este es un logro importante de la Junta, en tener esta eficiencia comercial del 96%. Pues esos son los datos de medición que presentamos, y quedan sus órdenes.